El Ministerio de Agricultura buscará a nivel nacional recursos para la culminación de la planta procesadora de plátano en Corocito, en el municipio de Tame. También buscarán una bodega en Corabasto para los plataneros de Arauca. El Ministro de Agricultura dio a conocer las conclusiones de la mesa de trabajo con el gremio de plataneros del Departamento de Arauca. Se analizará qué es lo que pasa con la comercialización del plátano a nivel nacional. También, compromiso total de este ministerio para llegar a la culminación de su etapa de las líneas de producción y de la parte logística. También ahí vamos a trabajar con el gobernador en equipo, donde pondremos recursos articuladamente para hacer esa terminación de esa planta de Tame. Muy importante ahí, hacer un análisis de qué es lo que pasa con la comercialización del plátano. Porque la problemática más grande que yo hoy veo es, tenemos una tierra altamente productiva. Estuvimos viendo los rendimientos por hectárea del plátano en Arauca versus el plátano en Urabá o en Magdalena, y acá es mucho más alto. Pero qué pasa, que acá no tenemos cómo sacar el plátano, que allá sí se tiene porque se saca para exportación. Pero acá estamos en un extremo donde no tenemos esa facilidad. Entonces, tenemos que hacer un análisis de los factores de comercialización para buscarle una solución. Mal haría yo hoy en decir que lo vamos a solucionar de una manera o de otra, porque creo que hay que ser juiciosos y hacer ese análisis. Y en ese análisis habrá que incluir si también. El ministro de Agricultura, Rodolfo Océa Navarro, manifestó que se estudia si se aumenta el área de siembra de plátanos en Arauca. Aumentamos mucho el área sembrada y también hay una sobre oferta. Como ustedes saben, si hay una mayor oferta que la demanda, por supuesto que los precios tienden a bajar. También el gremio de los plataneros le solicitaron un puesto en la central de abasto, Corabasto, en la ciudad de Bogotá. Me hicieron una solicitud puntual de hablar en Corabasto, en Bogotá, a ver si los productores de plátano de Arauca pueden tener un puesto en Corabasto, en Bogotá. Eso es algo que yo voy a hacer de plantearlo en la junta directiva de Corabasto. Por supuesto, yo no puedo, yo no tomo solo las decisiones en esa junta directiva, o el ministerio no toma esa decisión solo en la junta directiva, pero llevaremos la inquietud. Porque indiscutiblemente, que después de todo el análisis que hicimos con este sector, lo más importante es ver cómo podemos comercializar esos productos. Y también se lo dije al gobernador y a los productores, en el tema de la planta de plátano también tenemos que hacer ese estudio de mercado. Porque lo que sí nos puede pasar es que nosotros hagamos esa planta de plátano y después no tengamos a quién venderle ese plátano transformado. Eso es algo a lo cual hay que ponerle mucha atención y hay que hacer las investigaciones respectivas. El funcionario señaló que ese día de trabajo en Arauca fue muy productivo, pero también se buscará que el ministerio participe en todas las ferias en el departamento de Arauca. Como ustedes pueden ver, ha sido un día de trabajo, con soluciones concretas, con planteamientos de trabajo concreto hacia adelante, con el compromiso de volver al departamento constantemente, con el compromiso de que vamos a estar en los festivales. Otro tema que fue planteado por el señor gobernador y por muchos de los productores, y es el tema de cómo hacemos esas ferias de venta, tanto del sector agrícola como del sector pecuario. Hacer esas ferias, gobernador, son las ferias de todos los municipios, para tener unos puntos de venta directos que ayuden a estos productores a hacer eso. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Hay un programa que es bandera de este ministerio y del presidente Duque, y que tiene que ver con el emprendimiento y con la equidad. Así terminamos de dar las conclusiones de las reuniones del ministro de Agricultura con diferentes sectores del departamento de Arauca. Hasta aquí la emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche!